¡Web! ¡Saludos entrenadores! Hoy vamos a adentrarnos en mi partida de Pokémon Diamante. Esta partida tiene más de 14 años. Vamos a cotillearle los Pokémon del PC, los objetos de la mochila, la base secreta del subsuelo... ¡Wow! Da curiosidad, ¿eh? A ver qué hay. Vamos a iniciar esa partida en la Nintendo 3DS para que se vea un poco más grande la pantalla. Pokémon Diamante. ¡Chan chan! ¡Oh, Dios! Cuando escucho ese sonido es como si volviera a mi infancia, ¿eh? Te lo prometo. Eh, Genmaru de nombre. Sinceramente es que no sé por qué me puse ese nombre. Quiero contaros una historia épica, pero capaz que significa zapato en japonés y yo pensando que era algo guay. ¿Entramos en el regalo misterioso antes de ver la partida? Es que creo que se guardaban las tarjetas, ¿verdad? De lo que te daban. A ver... ¡Ah, sí! Estos son dos Pokémon que te daban con el Pokémon Battle Revolution de la Wii, si te lo pasaba. Eran Electivire y Magmortar y si no recuerdo mal, tenían el movimiento Surf. O a lo mejor me lo acabo de inventar. Bueno, vamos a darle la partida ahora sí a ver qué hay. Ok, 371 horas. Nice. Vamos a ver. Siempre salía una especie de diario del último que había hecho cuando iniciaba el juego. Y aquí estamos en un centro Pokémon, no sabemos de dónde. A ver... Ciudad Jubileo. Ok, vamos a ver el GTS. Aquí era donde antes, antiguamente, se intercambiaban los Pokémon con personas aleatorias de todos los lugares del mundo. Y recuerdo que todos querían o un Arceu nivel 100 o un Mew nivel 100. O sea, pedían locuras, pero me acuerdo que de vez en cuando pillabas como una ganga de alguien que pedía un Bidoof nivel 5, cosas así súper sencillas y... No sé. Estaba todo el día actualizando la página. Bueno, voy a salir porque es absurdo. Obviamente, esto ya no funciona. Vamos a echarle un vistazo a la Pokédex, aunque ya he visto que sí la tenía completa antes en el menú. Pero bueno, vamos a ver. Siempre en todos los juegos de Pokémon suelo completar la nacional. Hasta en las terceras versiones vuelvo a hacerla. Y lo que no sé es de dónde saldría el Arceu, el Shaming y el Darkrai. Ni idea. Saldría de la GTS. Creo. Mío no es, seguro. Vamos a echarle un vistazo a la bolsa, a ver si salen los mismos objetos que hay en el Diamante Brillante y Pela Reluciente. Por ejemplo, repartir experiencias ya no está. Las tablas de Arceu por aquí. Prácticamente no veo ningún objeto fuera de lo habitual. Bolsillo de curaciones, pociones de todo tipo, Pokéballs. Vamos a ver si tenía una Master Ball. Master Ball. ¡Y Gloria Ball! ¡Eso es ilegalísimo! La verdad no tengo ni idea de dónde salió eso. Yo apareció en mi bolsa. ¡Apareció sola! La verdad que ni idea de dónde saqué eso. En esta generación te pasaban cosas muy ilegales. A ver las vallas. Tenemos la valla Enigma. Era la más rara de esta generación, creo recordar. ¡Ah! ¡La Enigma! Esta valla era súper, súper, mega, hiper rara. Yo creo que solo se podía conseguir de evento o algo así. Luego había una sección de cartas, que si las ves todas al 99, básicamente, porque era muy barata y yo tenía la manía para completar los juegos, según yo, de comprarlo todo a 99. Pero claro, no me daba la vida, obviamente. Y por último, de objetos clave. A ver si tenemos la flauta azul, la carta del profesor Auk o algo así. Lo dudo muchísimo. No debería porque yo nunca he accedido a ninguno de esos eventos. De ninguna manera. Ni legal, ni ilegal. Nada. Así que... No, efectivamente no tengo nada de nada de eso. Ah, pero vamos a ver qué tengo en la pocochera. Dios, deben estar de rancios ya después de 14 años. Nivel 60. Ese era súper difícil de sacar, ¿eh? Creo. El loco de los pocochos, me llamaban. Vamos a ver esa tarjeta de entrenador. A ver qué hay por ahí. Cinco estrellas. ¡Nigra! Las cinco estrellas se conseguían. Completando la Pokédex nacional, superando la Liga Pokémon, pasándote un concurso en nivel experto, ganando 100 combates seguidos en la Torre Batalla y con el minijuego de las banderas en el subsuelo. Lo que pone puntuación es un sistema muy chulo que había antes, en el que se ganaban puntos por derrotar Pokémon, capturar Pokémon, completar ciertas cosas de la historia, ciertas misiones, pues todo eso te daba puntos. En el reverso de la tarjeta podemos ver cuándo debuté en el Hall de Fama, el tiempo que tardé en debutarlo, que son 18,59 horas, número de conexiones, las victorias que he tenido y una firma peculiar. MJ son mis iniciales, pero FP, ¿quién sabe? Me da miedo abrir las medallas porque esto tiene que tener una de... ¡Dios mío! Que no se limpian, ¿eh? Mira, por más que le des... Me da un poco de vergüenza tenerlas tan sucias, la verdad. No te voy a mentir. He estado probando el tema de hacer pocochos en la Nintendo DS, la verdad me parece más divertido que en la Switch, que te vuelves loco de darle a la palanca, está así... Está guay, está bastante bien. Luego he ido a los concursos que son totalmente diferentes a los de los remakes. Aquí había como varias fases, en una primera tenías que vestir, por así decirlo, a tu Pokémon, tenías que ponerle unas pegatinas, que yo ese... se me daba siempre fatal. Pero oye, tenía su gracia. La siguiente fase era un minijuego de darle a los botones en el tiempo correcto, que también estaba muy divertido. Y bueno, la verdad que estaba muy bien. Me gustan más los concursos de los juegos antiguos. Estaban bastante guay. La torre de batalla, por otro lado, es parecidísima a la de hoy día, con la diferencia de que había un modo de combate múltiple en el que te aliabas con algunos personajes que habías conocido durante la aventura y estaba bastante guay. Vamos a ver los records de la torre de batalla, 105 en individual. Ah, y estos eran los del modo online. Había como una especie de torre de batalla online, solo 14 conseguí. Qué chulo, la verdad. Vamos ahora a bajar al subsuelo a ver qué tal está esa base secreta en la que se podían poner decoraciones que hoy día los remakes no se puede, pero estaban chulísimas. Ese es el mapa del antiguo subsuelo. Creo que no estoy en el lugar correcto. La base secreta es el cuadrado, así que voy a tener que salir e ir a otro sitio. Vale, ahora sí, ahí está la base secreta. Es ese agujero pixelado. Vamos a entrar, a ver qué hay. Oh, qué guay. Qué bonito. Con algunos muebles se puede interactuar y te dan diferentes datos, diferentes logros que has conseguido en la aventura. Qué guay. Vamos a ver en el PC porque creo que tengo que tener más muebles. No sé por qué he colocado tan pocos. A ver, decorar. Wow. No, sí, ya ves, tengo un montonazo. No sé por qué no los he puesto. A lo mejor es que hay un... Ah, vale, un límite. Lo acabo de ver arriba a la izquierda, vale. Una tele y todo tenía, tío. Es que era muy chulo porque recuerdo que muchos de estos muebles se conseguían con logros. Por ejemplo, pásate tantas veces la liga Pokémon y te daban uno de esos trofeos. No sé, había cosas muy guay para la base secreta. En fin, pues esta es mi base secreta. Estáis todos invitadísimos, ¿eh? Pues si os parece, vamos a ver ya ese PC y los Pokémon que tengo. Vamos a ver, un Mewtwo por aquí encaja otros, nivel 100. Eo Mario, wow. No, no, esto tiene que ser de canto del 2007. Esto tiene que ser del verde hoja. Y estas son las únicas dos cintas que se podían conseguir de campeón. Estas te la daban por ser campeón de canto, Yoto o Joen y la otra te la daban, pues, de si no. Luego también había cintas de los concursos y de la torre batalla. Por ahora no veo en el PC nada raro más allá de lo sumamente ordenado que era que tenía las cajas del PC ordenadas por número de la Pokédex. Bueno, aquí hay un Aerodactyl nivel 1, nada. Me imagino que los huecos que hay es de Pokémon que me pasé a las ediciones posteriores. ¿Eh? ¿Un Entei? ¿Eo Maya? ¡Ay, no, no, no! Esto es ilegalísimo. Ya hemos vuelto a ver qué más hay por aquí. A ver, sí, de... De esta generación. Mira, Regirock. A ver los datos del Regirock. Eh... Ok, no, este sí, este sí es legal. Vale, las puedo enseñar. Pues, en principio, yo creo que todo lo interesante me lo pasé a las siguientes generaciones. Aquí veo un Uxie que será probablemente el que capture en este juego y me dio pena pasarlo por algo. Sí, no, Genmaru. El chico zapato. Y aquí más legendarios que probablemente pues serán también de la generación de la misma edición. Así que, nada. Pues ya está. Eso sería todo mi PC de Pokémon Diamante. La verdad que qué buenos juegos para su época, en su momento, aunque las barras de vida de los Pokémon bajen a una velocidad vertiginosamente lenta. La verdad que recuerdo haberlo disfrutado muchísimo. Espero que tú también hayas disfrutado este viaje al Sino del pasado que no es Hisui. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!